Mírame a mi Mírame a mi Mírame a mi Mírame a mí, mírame a mí y no dejes de mirar Que si me miras no te arrepentirás Mírame a mí y que por tus ojos negros me olvido del mundo y me muero por ti Soy un día con tus manos, que jugando deshaces Mi amor embustero que me roba el alma que has hecho de mí Puedacito de cielo, no dejes que muera Yo creo que al fin no vas a tirarme en cualquier rincón Creo que los dos somos un color Uno para el otro y con unos besos en el amor Mírame a mí y no dejes de mirar Que si me miras no te arrepentirás Mírame a mí y que por tus ojos negros me olvido del mundo y me muero por ti Tus ojos brillando en el mar Mírame a mí y no dejes de mirar Que si me miras no te arrepentirás Mírame a mí y que por tus ojos negros me olvido del mundo y me muero por ti Mírame a mí y no dejes de mirar Que si me miras no te arrepentirás Mírame a mí y que por tus ojos negros me olvido del mundo y me muero por ti Mírame a mí y no dejes de mirar